La jornada académica de este lunes, inicio de semana de finales de agosto, se ha visto afectada ante la decisión tomada por la comunidad de la Ciudadela Educativa de protestar por la forma como predios de su colegio han sido objeto de ocupación, de hecho, por parte de invasores durante el tiempo en que esta comunidad educativa estuvo en la virtualidad. Nosotros como comunidad educativa, maestros, estudiantes y padres de familia hemos decidido visibilizar un problema que tenemos desde hace años en nuestra institución y es la toma de nuestros terrenos por gente que desea invadirlos para tener sus viviendas. Hemos tenido problemas desde hace años con nuestra modalidad agropecuaria por eso. Nosotros somos una institución que ha luchado mucho para que nuestros estudiantes puedan tener las condiciones de calidad para el estudio y el trabajo de las prácticas agroindustriales. Y es que la situación se agrava no solo por la invasión de los predios donde los estudiantes adelantan las prácticas agrarias, sino por la forma como los invasores saltan la verja que los separa y ocupan las instalaciones del plantel. En años anteriores nos quemaron todos los árboles que durante años habíamos cultivado y ahora pues volvimos de la virtualidad y nos dimos cuenta que esta problemática se aumentó, ya que no solamente tomaron los terrenos, sino que ahora tenemos la presencia de gente extraña en nuestra institución pues atentando contra nuestra seguridad. La Secretaría de Educación ha conocido esta delicada situación y ha hecho presencia con el propio titular de ese despacho, Omar Prada, a fin de tomar decisiones de fondo en tan crítica situación.